Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estoy a Matitan en un negocio que se llama Cantaritos del Güero, nos tocó trabajar con la banda que es residente aquí en este establecimiento vamos a hacerle su escena de equipo con una mezcladora Claymore y micrófonos Shurt vamos a echárselos a volar y pues bueno los invito a que se queden a ver qué tal nos queda y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!